El tema de hoy es este, el peligro de dejarnos gobernar por nuestros sentimientos y emociones. Yo les voy a adelantar algo importante, yo no voy a terminar este tema hoy porque este tema es súper profundo y yo de verdad no quiero ni puedo tocarlo de manera superficial. Lo que vamos a ver hoy es la introducción de este tema tan importante. Hoy yo voy a venir más alineada a un ejemplo que hay de esto en la Biblia que creo que es la mejor manera de comenzar a abordar el tema para ya entonces la semana que viene irme un poquito más por la línea de lo que tiene que ver con este tema de modo particular en la vida de cada uno de los que estemos acá y quiero decir a todos con muchísimo respeto que la idea de Dios al traernos hoy esta palabra y al también pues extender este tema como lo vamos a hacer el próximo lunes no es que nadie esté pensando en otro, no piense en otro, con cada cosa que usted va a ver aquí no esté diciendo ay fulano es así o yo conozco a fulanito que es así, eso no está bien en serio porque lo que usted recibe no es para usted estar pensando en otro, es para usted ver cómo le aplica a usted. Sí, porque a veces nosotros estamos tan pendientes de cómo las cosas le aplican a otro que nosotros dejamos de aplicarla para nosotros. Entonces por favor, en serio, claro está que si uno de alguna manera puede usar algo de esto para edificar a otro eso también es válido, pero nunca para usted sentir que eso no es para usted y que eso es para el otro porque usted sí está bien y el otro es el que está mal. Entonces no es así, Dios nos quiere edificar a todos. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces repito, el tema de hoy es el peligro de dejarnos gobernar por nuestros sentimientos y emociones. Yo quiero volver a enganchar con algo que dijimos ya la semana pasada y fue que en el alma, ¿alguien recuerda eso? Que vimos, ¿verdad? Recuerda que en el espíritu se asienta la parte del discernimiento, de la comunión con Dios, ¿verdad? Pero en el alma, en el alma, oiga esto, está la mente, las emociones y la voluntad. Nosotros aprendimos la semana pasada que a pesar del ser humano ser tripartito, cuando no tiene a Jesús en su vida, tiene su alma y su espíritu mezclados. No vive por el espíritu porque está muerto espiritualmente, hablando como ya lo dijimos. Entonces cuando la persona comienza a vivir dirigido por el deseo de Dios, quien lo dirige ya no es su alma, ya no es su alma, su alma le dirigía antes, pero ya no es el alma que dirige. Ahora dirige el espíritu santo de Dios que pasa la instrucción directa a nuestro espíritu. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 14, que los que son guiados por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces repito, escuche, nosotros antes de servir al Señor, estábamos muertos espiritualmente, pero estábamos vivos en el alma. Esa alma que no tenía dirección de Dios porque no tenía al espíritu santo dentro, no teníamos al Señor, entonces era guiada por pensamientos, era guiada por emociones y era guiada por voluntad. Aquí hay algo importante que lo quiero decir y es lo primero. Hay personas que ya confesaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía a ellos no les gobierna el espíritu. Ellos todavía se siguen dejando gobernar por su mente, por sus emociones y por su voluntad. La idea de este tema hoy es que nosotros podamos identificar, y voy a decir esto con mucho tacto, independientemente del ministerio que ya tú estés ejerciendo, de cuántos años tienes en el evangelio, de cuántos géneros de lenguas puedas estar hablando hasta este punto, identificar por la palabra realmente cuál es el verdadero nivel de madurez espiritual en el que tú te encuentras, solo para identificar lo que tienes que hacer para seguirte moviendo en tu crecimiento. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Recuerde algo, es buenísimo que usted ya haya superado muchísimas de las cosas que usted hacía en tiempo atrás. Eso está excelente, pero no nos podemos conformar. Tenemos que seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, algo importante, escuche esto. Antes de servir al Señor, todos teníamos programas mentales que regían nuestras vidas. Antes de seguir a Cristo, todos nos dejábamos guiar por algún programa mental que regía nuestras vidas. Entonces, por causa de esto, actuábamos por lo que pensábamos y pensábamos por lo que nos enseñaron. ¿Quién lo enseñó? Lo enseñaron diferentes sistemas. La crianza, la escuela, los amigos, el barrio, el entorno, la sociedad, la cultura. Antes de nosotros servir al Señor, todos teníamos programas mentales que regían nuestras vidas. Mucho de lo que nosotros aprendimos antes de servir al Señor, Dios lo que hizo fue que lo santificó y lo usa aquí. ¿Por qué es válido? Es más, cuando el Señor habló de Saulo, dijo a Ananías, ve porque él me es útil, útil para predicar delante de reyes gentiles y delante de todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, a ver, en días pasados yo estaba predicando aquí acerca de cómo, cuándo, el faraón emitió un edicto y dijo, lancen los niños varones al río. ¿Recuerdan ese mensaje? Dice la Biblia que la hija del faraón se estaba bañando en el río y que ella vio el bebé, lo tomó, pero dice que la hermana de Moisés iba cerca mirando lo que le iba a acontecer al bebé, que cuando ella vio que lo tomó la hija del faraón, ofreció y dijo, ¿quieres que yo vaya donde una de las hebreas para que te ayude con él? Y dice la Biblia que a quien llamaron fue a la mamá de Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Que la hija del faraón lo entregó. ¿A quién se lo entregó? A la madre. La madre lo soltó siendo un fugitivo y lo recibió siendo un príncipe. Porque dijo, bueno, señor, tú tienes propósito con este niño, entonces tu voluntad le va a caer atrás. Usted no se preocupe por forzar ni retener las cosas que Dios ya dijo que la va a mover y la va a trabajar a su manera y a su tiempo. Entonces, espérese, déjeme decirle el punto de esto. Dice la palabra que la madre de Moisés lo toma, dice que le dio el seno, ¿verdad? Que lo amamantó y créame, dice que lo crió, que lo adelantó en la crianza. Así dice una versión, que lo adelantó en crianza y en formación. Y en ese día aquí decíamos que qué interesante es ver que antes de que toda la sabiduría de Egipto llegara a Moisés, Dios le puso una base y fue la base de la formación hebrea. La base de Moisés principal no era el conocimiento de Egipto, era la base hebrea. De hecho, los comentaristas entienden que por causa de eso, él cuando salió a visitar a sus hermanos sintió tanto celo de ver cómo lo estaban maltratando. ¿Por qué? Porque ya había dentro de él una base hebrea. Eso significa que antes de llevar sabiduría de Egipto a nosotros, debe de haber una base bíblica. Que sea la que nos sustente. Ahora bien, el Señor no en vano dejó que Moisés durara 40 años en el palacio del faraón. Formado, dice el libro de los hechos, que fue formado, que fue formado en toda sabiduría y que Moisés era poderoso en obras y en palabras. Porque fue formado en toda la sabiduría de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Que hay mucho del conocimiento que nosotros traemos de allá afuera, que Dios lo utiliza aquí. Pero para utilizarlo, lo santifica. Hay personas que están preparadas y Dios quiere usar tu preparación para su gloria. Pero para poder usar tu preparación, te santifica. Porque no es lo mismo usar lo que yo sé, lo que tengo, para el mundo, por ejemplo, no es lo mismo dar clase en una universidad, que dar clase y formar personas dentro de la iglesia. Es que tiene que recibir el ADN de la esencia de Cristo. Pero hay cosas que Dios las usa porque ciertamente tienen, tienen valor. Ahora bien, bueno, déjeme ver. Si usted es una persona que fue a una escuela de arte y pudo desarrollar sus dotes, sus dones de arte, usted también lo puede usar aquí para el Señor, pero santificando eso. Por ejemplo, aquí hay, en la iglesia hay ministerios hasta de coreografía. ¿No es lo mismo hacer una coreografía para el Señor que bailar para el mundo? Entonces hay gente que dice, no, que en la iglesia no hay que bailar. La Biblia dice que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Lo que pasa es que no es lo mismo bailar y danzar para el Señor que danzar y bailar en la carne. Ustedes, son dos cosas diferentes. Pero sí ciertamente Dios sabe santificar lo que le es útil para su reino cuando nosotros llegamos a Él. ¿Alguien dice amén? Entonces en esa misma dirección, lo que Dios quiere aprovechar de nosotros, lo santifica. Y lo que Dios no quiere que se quede en nosotros, Él dice, no se conformen. Renuncien, no se amolden al sistema de este mundo. Renuncien a esa pasada manera de pensar, de vivir. Renuncien al modo que les guiaba antes. Renuncien a eso aprendido, a eso que ustedes vieron que no es correcto, que no se parece a mi deseo para ustedes. Renuncien a eso, porque antes de servir al Señor todos teníamos programas mentales que regían nuestras vidas. Y esos programas mentales, muchos, estaban llenos de virus, de sistemas enfermos que de alguna manera gobernaron nuestras vidas y produjeron en nosotros grandes fracasos y desastres. Entonces, de eso Jesús vino a hacernos libres. Amén. Entonces, repito, actuábamos por lo que pensábamos y pensábamos por lo que habíamos aprendido. Pero ahora Dios quiere que seamos libres de qué? De nuestra pasada manera de pensar. Porque si pienso distinto, vivo distinto. ¿Alguien lo cree? Amén. La Biblia dice, porque como el hombre piensa en su corazón, así mismo es él. Yo no puedo cambiar de vida si no cambio de mente. No se puede cambiar de vida si usted no cambia de mente. Se lo prometo, no puede. Usted cambia la manera de usted alimentarse cuando usted primero educa su mente. Usted cambia la manera de usted relacionarse con los demás cuando ya usted llevó a su mente razones para usted mejorar la manera como usted se relaciona con los demás. Cuando las cosas se hacen a modo superficial solo porque fulano te la dijo, sin entendimiento, sin fundamento. Tú puedes hacerlo por un tiempo, pero no vas a permanecer haciéndolo porque no tienes una comprensión de la razón real por la que debes hacerlo. Entonces vamos ahora, anota el texto de Romanos 12, 1 y 2. Cristina, vamos a ver. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Tremendo, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adopten, aquí voy, y no adopten, la Reina Valera dice, y no conforméis, ¿verdad? Esta versión que es la Reina Valera contemporánea dice, y no adopten las costumbres de este mundo, no las adopten, sino transformense por medio de la renovación de su mente. Fíjense cómo la Biblia dice que no hay forma de que usted se transforme, ni de que yo me transforme, si primero no hay una renovación, ¿dónde? En la mente. Hay personas que tienen que renunciar a los sistemas mentales que te regían y te siguen rigiendo. Esos que en vez de edificarte, te debilitan, que en vez de acercarte más a Dios, te alejan del propósito de Dios para tu vida. Esos que en vez de parecerte a Jesús, hacen que tú te parezcas a aquello de lo cual el Señor te hizo libre. A esos sistemas mentales anteriores hay que renunciar. Y a esto se refiere Pablo cuando dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense, ¿verdad Cristina? Por medio de la renovación de su mente. La renovación de su mente. Cuando una persona cambia de mentalidad, cambia de vida. Hay que gloria. Hay gente que cree que cambia de vida cuando se muda, cuando le dan un trabajo mejor, cuando se casa, cuando tiene una novia, cuando le dan un cargo, cuando lo ponen a pastorear. No. Tú cambias de vida cuando cambias de mente. Tú cambias de vida cuando cambias de mente. De hecho, te pueden cambiar todo. Y si tú sigues con la misma mentalidad, vas a arruinarlo todo. Por eso es que lo primero no es que te den cosas, es que tú mismo te regales una mentalidad nueva. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, pero vamos a seguir en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, la versión TLA, Cristina. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Oiga esto, Pablo, y lo dije también la semana pasada, Pablo no dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Él no dice, ustedes piensan como Cristo. Yo decía que todos tenemos el derecho de tener acceso a la mente de Cristo. Pero el apóstol Pablo se cuida no diciendo, ustedes piensan. Él dice, nosotros pensamos. Porque él está hablando de una madurez espiritual que ya él alcanzó. Pero él está consciente que no todo el mundo alcanzó esa misma madurez espiritual. Escuche bien, Pablo habla de él, ahí, de él, de él. Él dice, nosotros pensamos como Cristo. Pero él no puede decir que todo el mundo piensa como Cristo solo porque es cristiano. Y usted va a ver por qué, porque yo le voy a enseñar hoy por la palabra, que hay gente llegando a las iglesias, pero todavía le falta pensar como Cristo. Y que muchos de los problemas, el 98.9% de los problemas que hay en mucha gente, tienen que ver con que todavía retienen la mente vieja en la vida nueva. Por la palabra se lo voy a enseñar. Y al terminarse ese discipulado de hoy, este, usted va a decir, wow, pero yo pensaba que el problema mío era mi esposo. Ay, caramba, yo que pensaba que mi problema era mi mamá o mi jefe o el novio o la novia. No, le voy a decir algo. Usted cambie de mentalidad porque cuando usted cambia su mente, cambia su conducta. Cuando cambia tu conducta, entonces cambian tus acciones. Cuando cambian tus acciones, entonces los resultados de tus acciones van a ser distintos. No se trata de vivir peleando con todo el mundo. No, déjame decirte, es más, hay gente que Dios le está usando y no es el diablo. Es Dios para incomodarte, para hacer que tú te des cuenta que los pleitos no es lo que resuelven las situaciones. Que no es como tú hasta aquí pudiste haber pensado. Dígale al que le queda al lado, necesitas renovar tu mente. Vamos, dile, necesitas renovar tu mente. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros, ¿quién es? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Romanos 8, 14 dice, Cristina. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, vamos a ver rapidito, yo quiero que usted por favor observe esto, esto a mí me dificó mucho. Yo duré gran parte de la tarde viendo este caso porque de verdad como que me entré ahí, como que me deleité en esta parte de la Biblia. La había leído y la he leído mucho, pero hay momentos donde uno hace pausas y uno como que se entra dentro de los pasajes. Y a mí me pasó esto hoy y bueno, quiero ver cómo el Señor me ayuda a poder comunicar lo que Él me permitió recibir por medio del Espíritu para cada uno de ustedes. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Yo quiero que usted vea con mucha atención lo que dice este pasaje, Cristina. Hermanos, yo no puedo hablarles, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. A ver, primero, Pablo no le está hablando a gente inconversa. Señores, no, esto es una iglesia y es una iglesia importante. Es la iglesia de Corinto. Y quiero que ustedes observen lo que exactamente Pablo le dice en su carta a ellos, primera carta a ellos, en el capítulo 3. Cristina, de verdad, esto hay que volverlo a ver, pero vamos a verlo más despacio. Dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales. Paro aquí. Lo primero es que la gente que no es espiritual no está lista para todos los temas. Hay temas que no se hablan con todo el mundo. Y cuando usted tiene la frecuencia espiritual abierta y conectada con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, hay momentos donde te va a decir, no hables eso aquí. El mismo Espíritu Santo, hay momentos donde te va a decir, tú ves, tú amas mucho a fulano, él es tu amigo, él siempre te apoya, pero no está preparado para que tú le digas eso a él o a ella. Señores, miren, por eso es que es importante orar. La gente que ora tiene el sentido espiritual abierto, está presto a escuchar lo que le dice el Espíritu. Cuando usted ora, usted tiene una comunicación con lo que es espiritual. Y te voy a decir algo más. Hay muchos de los problemas que muchas personas se buscan, que vienen por no saber distinguir delante de quién y delante de quién no. Se pueden hablar ciertos temas. Hay personas que se han metido en un gran problema de chisme, de situaciones, de lío, han dividido hasta matrimonio por no saber manejar situaciones. Han hecho que a muchos los saquen de un trabajo, le quiten un cargo. ¿Por qué usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice? No todo el mundo puede asimilar lo que Dios te ha dado a ti como instrucción. Voy a decir algo muy fuerte aquí. Miren, durante los años que llevo pastoreando, una de las cosas que a mí a veces me cuesta más, no es cuidarme de la gente inconversa. Es exactamente cuidar la visión con la pureza que Dios la da aquí de la gente que llega a la iglesia, pero tiene una manera distinta de ver las cosas. Porque ellos, al ser cristianos también, ellos entienden que también pudiera ser que se varía aquí algo, pero el que es espiritual respeta lo que alguien por el Espíritu recibe en la visión que Dios le da. Pero es mucho más complicado cuidarse, escuche lo que le voy a decir, es más complicado cuidarse de uno que es cristiano, que tiene una manera diferente de ver que de uno que es inconverso. Porque el inconverso tú dices, no, es que tú no entiendes lo que es del Espíritu. Y yo te aprecio y todo, pero estas son cosas muy espirituales, tú no lo entiendes. ¿Qué hay con el que se cree espiritual y no lo es? ¿Qué hay con ese que puede tener muchas de las cosas del Espíritu pasando? Dios lo usa a los demonios aquí, predica, enseña, brinca, salta, baila, danza, canta, hasta se gana la gente, pero no está en la misma frecuencia. Mire, a mí le voy a decir, porque esto es un poquito complicado, a veces incluso hay gente que uno hasta respeta y uno ama y todo, y uno dice, Dios mío, ¿cómo yo le digo que fue que Dios me dijo que es para allá que va a la iglesia? Porque me está diciendo que por allí, que por aquí, que vaya a ver allí. Y si yo le digo, es que Dios me dijo, entonces viene con algo como esto. Lo que pasa es que a Dios no se puede encasillar. Yo no sé si me estoy dando a entender. A ver, es que Dios dijo que la iglesia soplo de vida tiene que ser formada en los discipulados. Sí, lo que pasa es que yo no creo que Dios se encasille así. Es que lo que pasa es que yo no puedo llevar lo que Dios me dijo a que maché con lo que tú crees. Es que tengo que cuidar la instrucción. Ah, come on. Es más, le voy a decir algo a usted. Cuide la instrucción que Dios le da. No, la instrucción de Dios no es para que la gente te entienda. La instrucción de Dios que, mire, escúcheme, cuando a Josué Dios le dijo, quiero que le des vuelta a los muros de Jericó, él no salió a buscar gente de que a ver si entienden, a ver si aprueban. ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece? Hay cosas que Dios no te manda a buscar gente para preguntarle que qué le parece. Ay, Dios mío. Cuida la instrucción. Ay, Dios mío. Tú sabes que hay gente que Dios le ha dicho que te quiero en mi iglesia, yo quiero ser el primero para ti. Te juntas con un grupo de gente que son cristianos también. Y ellos tienen un estilo distinto de manejar su fe. Vienen los domingos, quizás, quizás, un día tú escuchas en un grupo que ellos dicen, Dios como quiera me bendice a mí porque yo, nada más voy los domingos, yo he entendido que hay que vivir la vida, que no, que la religión no hay que cogerla tan a pecho. Y ellos con una instrucción de Dios en el corazón. Por lo que oyeron de un simple mortal, es que yo no sé con quién estoy hablando aquí. Por lo que oyeron de un simple mortal, se dejan mover de lo que ya Dios le dijo a ellos. Mira, no hay una cosa más poderosa en la tierra que un cristiano definido. Un cristiano definido no está buscando opiniones, está siguiendo instrucciones. No instrucciones de la tierra, instrucciones del radar del cielo. Y si aquí hay 20 hoy que están así, vamos, yo quiero que usted le diga al que le queda al lado, aunque no me entienda, dile. Ora por mí. Yo no ando buscando. Ay, Dios mío. Escuche lo que le voy a decir. La gente que depende tanto del otro no avanza aquí. ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Esto no es asunto de cómo tú lo ves, esto es asunto de cómo ya Dios lo vio. Si usted quiere aplauda y si no, no. No sé. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales. Miren, Pablo era demasiado, demasiado, es que no, es que son niveles. Señores, miren, hay niveles. En una ocasión, Pablo estaba en un lugar y viene un profeta y dice, ¿de quién es este cinto? ¿Que de quién es este cinto? Porque el Espíritu Santo me acaba de decir que al dueño de este cinto le esperan azotes, prisiones, tribulaciones y viene Pablo y espera que él termine y dice, ah, bien. Y después viene Pablo y dice, ah, ahora yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu me da testimonio por donde quiera que voy que me esperan prisiones y tribulaciones. Más yo, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor a Jesús. Oiga, ¿de quién fue que recibió el ministerio? ¿de quién fue? Del Señor Jesús. Tienes que estar claro. ¿Quién fue que te llamó? No, tú me vas a ayudar, por favor, mi amor. ¿Quién te trajo aquí? El Señor Jesús. ¿Quién te dio ministerio? El Señor Jesús. Pablo dice, yo ando buscando cumplir a cabalidad con el ministerio que me dio el Señor Jesús. Dejemos que sea Jesús el que guíe nuestras vidas. No las opiniones de lo que también llegaron aquí porque Jesús los trajo. Porque ellos también tienen unas instrucciones que Jesús les dio. Y el problema aquí es uno, diga conmigo, ay, el problema es que estamos tratando de hacer que la instrucción que Dios le dio a fulano compagine con la que me dio a mí. A veces no compagina. Y el problema es que si usted no está definido, usted va a querer volverse una copia de otro. Cuando tú te vuelves una copia de alguien, tú malogras lo que Dios quiere hacer contigo. La razón por la que aquí no podemos ser copias es porque si usted no se había dado cuenta, yo tengo pérdida cuando usted no se convierte en usted. Pregúnteme por qué. Porque yo solamente represento una partecita de todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces, la partecita pequeñita que yo pueda sumar con lo que Dios me ha dado se completa con la que usted trae. Pero si usted lo que está es tratando de convertirse en el hermano que se sentó a su lado, usted va a hacer que la partecita que Dios depositó en usted para complementarnos aquí a nosotros no aparezca. No, dígale al que le queda al lado, anda buscando la partecita que eres tú que la completa. Dile, vamos a ver si tú te desatas, no, empújalo a su hermano, dígale, vamos a ver si tú revelas lo que Dios te dio y déjate de estar imitando gente, dele mejor ese aplauso al Señor. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. ¿Sabe lo que es eso? O sea, no, o no, no, o sea, no. Tenemos a Pablo, un hombre espiritual de Dios, ungido con la revelación actualizada del cielo que tiene a esta gente frente a ellos, pero no por él, sino por ellos, él no puede darle los códigos espirituales. La inmadurez de ellos impidió que el espiritual pudiera fluir en códigos espirituales. Porque él dijo, yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, ¿por qué? Porque ustedes no son espirituales. Entonces, echar cosas de valor en alguien que todavía no tiene la capacidad de recibirlo es desperdiciarlo. Dios mío, ayúdanos. Le voy a decir algo con respeto. La gente madura que ha crecido, una de las cosas que no negocia con nadie es sentarse frente a un maestro. La gente madura, yo no estoy hablando de cualquiera, hablo de gente madura, entendida, sabia, nunca va a subestimar pasarse dos, tres horas frente a alguien que le esté enseñando. Usted me pregunta por qué. ¿Por qué? Porque lo que esa persona te está enseñando duró varias, a lo mejor duró años para poderlo tener y te lo está regalando a ti en una, dos, tres horas. Los años comprimidos de conocimiento y de formación de esa persona te lo está regalando en dos horas, pero hay gente que está mirando el reloj y que para irse a ver la serie de Netflix, cuando tiene una persona dándote de manera comprimida lo que le ha costado años, años poder entender. Mire, le voy a decir algo, cuando aquí vino el gran maestro Miles Monroe, él vino al salón de las fuerzas armadas y yo recuerdo que yo dije, Dios mío, yo no tengo cómo ir a ver a ese señor, cómo yo voy a hacer, yo recuerdo que había que pagar algo porque obviamente él andaba con su equipo, andaba con todas sus cosas y había que honrar a ese hombre, entonces yo dije, bueno, no lo tengo, lo voy a coger prestado porque este hombre no viene aquí todos los días, salí a buscar prestado para ir a ver a Miles Monroe. Yo recuerdo que yo tenía de él en ese momento algunos seis o siete libros, hice una fila larguísima que había que hacer para solamente decirle muchas gracias porque lo que usted ha escrito Dios lo ha usado para sumar a mi vida y me ha abierto los ojos espirituales, gracias por dejarse usar. ¿Sabe algo? Yo no me tomé una foto con él porque hay gente que cree que esto se trata de estarte tirando fotos con gente y te voy a decir algo, yo no tengo problema con tema de fotos, pero te voy a decir algo, cuando tú estés frente a una persona que Dios la usa para darte. Olvídate de fotos. No, no, olvídate de fotos y mejor dile, deme un consejo que a usted le haya resultado en su vida que pueda resultar en la mía también. Escúcheme lo que le voy a decir, hay gente que tiene fotos de todo el mundo y tú lo saludas, mira yo estaba con qué sé yo quién y yo fui a ver qué sé yo quién y te tienen fotos de todo el mundo y después tú dices ¿dónde está un poquito de la sabiduría de esa persona en ti? ¿dónde está un poquito de la sabiduría de ese hombre, de esa mujer en ti? Déjese de fotos, aquí no andamos en fotos, aquí lo que necesitamos es una transformación para que el propósito de Dios, si usted quiere aplaudir, decir yo no sé, dile al que te queda al lado, no andamos en fotos, aquí lo que necesitamos es transformarnos a la imagen de Jesucristo, ¿alguien dice amén? Dígale a su hermano pero no te preocupes si tú necesitas una foto mía, dile, cuando salgamos de aquí, aprenda a entender las oportunidades y los momentos, nunca usted se siente en una mesa con alguien que sabe más que usted a dominar la conversación, se me fueron 10, miren, a veces hay gente que hasta consejo le piden a uno, yo quiero una consejería, usted lo recibe y ellos terminan dándote el consejo a ti y comienzan a decir que yo he visto unos ángeles, yo no sé si a ti se te aparecen los ángeles, a mí se me aparecen los ángeles y los ángeles que yo he visto son así, 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 tú no has visto esos ángeles y al final tú dices, wow, pero tú has visto tantos ángeles y como quiera tienes que andar buscando consejos porque yo no he visto esos ángeles y todo, o sea, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, que hay gente que cree que esto es por pantalleo, dile al que te queda al lado de su alta tu pantalleo y deja que Cristo te transforme, ay, porque yo, no, míreme, escúcheme, escúcheme, gente espiritual, valora lo espiritual, no lo carnal, mire, hay gente que cuando yo me reúno con ella yo ni hablo mucho, yo no hablo mucho porque es que yo sé con quién estoy reunida, yo sé que la cátedra que esa gente tiene a mí me va a costar muchos años más para yo llegar ahí si es que llego porque son unos jerarcas en temas de experiencia, sabiduría, de todo, entonces yo lo que hago es que hablo menos para que ellos hablen más y hay gente que quieren dominar, oiga el peligro del crecimiento de uno que está avanzando, el peor problema que tiene la gente que está comenzando es creer que se lo sabe todo y no querer recibir de quien ya está donde tú vas a llegar, Dios mío, no dejes que la soberbia te ate renuncia a eso, déjate formar, déjate ayudar, te voy a decir algo más, cuando tú ves una persona que tuvo la capacidad de decirte a ti en tu cara, tiene que mejorar en esto, no te enojes con esa gente, la gente almática, inmadura, se vuelve enemigo, la gente madura dice aquí hay un tesoro, no cualquiera me va a estar diciendo a mí lo que yo tengo que mejorar, si usted quiere denle el mejor aplauso de ahí al Señor, si no, no sé, dígale al que le queda al lado, agárrate ahora que Dios te va a hablar, entonces como ustedes lo que son, dice Pablo, un grupo de gente carnale, ay Dios mío, qué estilo, Pablo, Pablo, le dice ustedes lo que son, son un grupo de carnale, entonces por esa causa yo tuve que hablarle a ustedes como a niños en Cristo, les di a beber leche pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones serán gente carnal y vivirán según criterios humanos, te oye la gente por ahí, yo tengo mi propio criterio, ay Pablo ven a ver, ay yo me muevo por criterio, es que aquí no es criterio humano, aquí no son cosas del alma las que nos guían, aquí es la instrucción que viene a nosotros por medio de qué, del espíritu, gloria a Dios, entonces la iglesia de Corinto era cristiana, era cristiana sí o no, claro que sí, la iglesia de Corinto era cristiana, claro, pero no era gobernada por el espíritu, eran inmaduros por falta de crecimiento espiritual, lo que les gobernaba eran los patrones de conducta que permanecían en ellos de su vida pasada, aprendidos por su entorno, vamos a ver algunos ejemplos que creo que lo tenemos en producción, el primero de los ejemplos era que Corinto era una ciudad griega con mucha influencia de intelectualismo y de qué más y de sensualidad, un puerto de mucho comercio donde la diosa principal era Afrodita, esa era la diosa de la ciudad y de qué era ella exactamente la diosa, especialmente de la sensualidad y la lujuria, esa era la influencia que había en la ciudad de Corinto y voy a hacer una pausa aquí importante, miren, yo no sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de ver que en las entradas de ciertas ciudades hay ídolos, ¿alguien lo ha visto? No es aquí nada más en República Dominicana, yo he viajado por muchas naciones del mundo y he visto esto siendo un patrón repetido, establecido territorialmente, obsérvelo a partir de ahora, mire como cuando usted entra a una ciudad generalmente hay una imagen a veces hasta de demonios abiertamente y usted tiene que identificar eso, ¿por qué en la puerta? ¿por qué en la puerta? porque la influencia que se mueve en ese territorio está adjudicada a esa entidad espiritual, por eso usted tiene que entrar a cada lugar cubierto con la sangre de Jesucristo usted siempre ore y ate el espíritu que gobierna en los aires cuando usted llega a un lugar ¿alguien dice amén? en la ciudad en la ciudad de Corinto se fomentaba mucho el arte la pintura la oratoria y la poesía a ellos les gustaba oír oradores en las plazas y en los teatros les gustaba aplaudirles por su conocimiento y por la habilidad que ellos tuvieran de hablar la influencia de la ciudad de Corinto había entrado a la iglesia y por causa de eso había muchos pleitos celos disensiones contiendas divisiones y comparaciones no había madurez espiritual en los miembros de la iglesia porque aún no habían despojado no se habían despojado de la influencia externa y almática que el entorno había puesto sobre sus vidas le voy a decir algo a ustedes la gente no tiene mucho problema con que lo comparen siempre que el comparado que dentro de la comparación ellos caigan en el mejor a ver si te lo a ver si déjame explicarlo si por ejemplo vamos a decir bueno déjame ver mi predicador favorito de Jordani o Melvin por decir algo Jordani si a Jordani le dicen eso Jordani va a estar muy feliz porque es a él que le están diciendo al favorito Jordani el problema es que esto no se trata de Jordani ni de Melvin no se trata de eso se trata de quien los usa y le voy a decir que es lo que realmente usted está diciendo en el cielo no hay una distinción en términos de asignación en el mensaje lo que Dios le está diciendo tanto a la esencia de Melvin como a la de Jordani es edifiquen mi iglesia espérese es Dios edificando su iglesia por medio de sus instrumentos el mismo Dios diferentes vasijas el mismo espíritu diferente dice Pablo el mismo espíritu todo lo hace el mismo espíritu usted lo que le está diciendo a Dios a mí no me gusta como tú te mueves ahí pero déjeme seguir aquí mejor dígale a su hermano cualquier cosa te agarra de mí dile porque no sé no si es del otro que te van a comparar ay tú eres mi predicador favorito no le acepte esa charlatanería a nadie si usted quiere aplauda y si no 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 ah claro porque tú eres el favorito entonces si usted no tiene que ser favorito ahí se me fueron el favorito tiene que ser el espíritu santo ese tiene que ser el favorito diferentes dones diferentes maneras que usted se identifique más con uno guárdese eso señores no todas las cosas se sueltan ay ven acá a contarte ya cambié de favorito porque fulano era el favorito hasta que yo encontré esa gente no son estables ellos se mueven de favorito en favorito de iglesia en iglesia de lugar en lugar de ministerio en ministerio no son estables porque tampoco estables el alma que les gobierna diga conmigo madurez espiritual cuál fue la manera como Pablo abordó esta situación primera de corintios uno diez al diecisiete cristina os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloed que hay entre vosotros contienda quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo porque ninguno para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estéfanos de los demás no sé si he bautizado algún otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo que definido está Pablo él tiene la capacidad de decir es que a mí Cristo no me mandó a bautizar o sea es que esto es algo demasiado glorioso eso es como quien dice quédese en su puesto hermano no quiera usurpar funciones de nadie usted no va a ser tan efectivo en una función ajena como usted lo va a hacer en la suya en la que Dios a usted le trazó una vez estuve en un en un evento con el pastor Rudy Gracia y él dijo algo que no se me olvida nunca y él dice es mejor ser un raso donde Dios te tiene que ser un general donde tú quieres estar sin su voluntad yo dije Dios mío padre que es eso él dice lo que pasa es que el raso en la voluntad de Dios tiene más poder y autoridad que el general por su propia cuenta entonces aquí miren yo les prometo a ustedes que en estos próximos días de todo lo que viene vamos a crecer pero muchísimo porque yo decía por ahí en un lugar donde estuvimos hace poco que el Señor quiere moverse en este tiempo en tres direcciones número uno el Señor quiere el evangelismo global dos quiere la madurez de su iglesia y tercero el Señor quiere un impacto social que haga presencia de parte de él en el ensanchamiento del reino en cada área de la sociedad alguien está listo para lo que Dios quiere hacer en este tiempo que es la madurez espiritual vamos a ver qué es porque estamos hablando hoy un poquito así como a manera de introducción de la madurez espiritual entonces qué es la madurez espiritual es tener a Cristo pero ser gobernado perdón la inmadurez qué es la inmadurez espiritual corrijo qué es la inmadurez espiritual es tener a Cristo pero ser gobernado por el alma las emociones los sentimientos los impulsos y las opiniones personales o de otros demasiado qué es la inmadurez espiritual entonces es tener a Cristo sí pero ser gobernado por el alma las emociones los sentimientos los impulsos y las opiniones propias o de otros las personas maduras e inmaduras pueden ser conocidas por el fruto que manifiestan si aquí preguntamos qué es usted maduro o inmaduro muchos quizás dirán yo yo soy maduro porque es muy poco probable que la gente admita situaciones como esta pero lo bueno es que esto no se basa en lo que nosotros decimos de nosotros mismos sino que se basa en qué en lo que revelamos y aquí yo quiero que usted vea que otra vez Gálatas 5 19 al 25 dice Cristina y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más el fruto del espíritu atención es amor un momento Cristina discúlpame todo el que vive su vida revelando esto que vamos a escuchar ahora entonces puede decir que es una persona madura y dirigida por el espíritu ahora sí más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu ser almático déselo al señor ese aplauso gloria a Dios escucha esto rapidito ser almático es dejarse controlar por el alma y el alma que es que es el alma la mente las emociones verdad la voluntad ser almático es dejarse controlar por la voluntad por la mente por el alma y esto significa vivir como en una montaña rusa un día estás en alta y otro día no lo estás la persona almática no puede vivir una vida cristiana victoriosa porque el alma es más inestable que las olas del mar la diferencia entre el almático y el espiritual solo traje tres número uno el hombre almático es guiado por sus emociones sentimientos y hace lo que él quiere mientras el espiritual es guiado por el espíritu santo y hace la voluntad de Dios para el hombre almático sus cosas personales son más importantes que servirle a Dios todo lo que Dios le pide a una persona almática es un sacrificio mientras que el espiritual le sirve a Dios compasión y gozo wow 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 gloria a Dios finalmente el almático generalmente se deja dominar por sus emociones y siempre actúa con inmadurez siempre actúa con inmadurez mientras que el espiritual es maduro y se nota en su comportamiento hay algo importante aquí por favor díganme si lo puedo decir si o no como el que es almático todavía está dejándose dominar por pensamientos voluntad y sentimientos esta gente se ellos se enfocan mucho en todo lo que es carnal al ser tan sensibles a lo carnal se ofenden fácil es más ellos perciben hasta un mal gesto que alguien haga si le caen bien o no a alguien y ellos se atan a eso porque no entienden que se trata de algo espiritual todos se lo llevan al corazón y el corazón se les enferma pero las personas espirituales saben reprender desde el espíritu ellos no se enganchan y se sienten ofendidos que tú me hiciste que tú esto que esto no 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 ellos saben que esto es espiritual esto no es carnal miren yo estuve predicando el día sábado en la ciudad de Orlando y estaba hablando bajo el tema tendrá que soltarte específicamente yo estuve entre otras cosas diciendo en esa ciudad que hay espíritus que todavía se mueven y aunque la persona murió el espíritu que los usó se sigue moviendo ejemplo el espíritu de Caín que es el espíritu de Caín ese espíritu que lleva influencia de celo de molestia por el crecimiento del hermano ese espíritu de Caín quiere matar al que ve que está agradando a Dios con lo que está haciendo por ejemplo la gente habla mucho del espíritu de Jezabel y esto a mí siempre me ha parecido interesante y de verdad no sé la verdad todavía no termino bien de entender de dónde exactamente es que sale la idea de que el espíritu de Jezabel solamente tiene que ver con pintura ah que el espíritu de Jezabel que el pintalabio yo no estoy hablando nada de eso nadie nadie me tome por donde yo no estoy yendo porque no es por ahí el punto aquí no es maquillaje ni nada eso claro todo tiene que hacerse decentemente y en orden si usted quiere y si no quiere no lo haga nada ese no es el punto el punto es que el espíritu de Jezabel no tiene que ver con pintalabio ni tiene que ver con cabello ni tiene que ver con sombra en los ojos nada de eso el espíritu de Jezabel te voy a decir cuál es por si tú no lo sabías ese espíritu también lo tienen los hombres ay 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 y cómo así no yo te lo voy a decir te estoy hablando de características cuál es la característica principal del espíritu de Jezabel te lo voy a decir ahora mismo que le gusta controlar la cabeza para detrás del telón ser ese espíritu el que gobierna a quien Dios ha puesto en autoridad te voy a poner dos ejemplos ahora mismo mujeres queriendo ser hombres tienen el espíritu de Jezabel ya aquí de una vez dejan de adorar la gente de las redes digan gloria a Dios ella tomando decisiones sin preguntarle al marido yo voy a comprar esos muebles espérese hermano usted es casada sí pero mi esposo y yo no no ya yo dije que lo voy a comprar pero ven acá usted tiene que hablar con su marido para tomar decisiones miren aquí entre nos yo no ni siquiera compro ropa sin primero decirle tú crees que yo pueda comprarme algo en esta semana él lo sabe usted sabe por qué porque las cosas tienen que hacerse en el orden y usted va a decir y que clavitud es eso no es clavitud eso es clavitud para todas las que tienen el espíritu de Jezabel y como aquí no hay ninguna si usted quiere usted aplaude y si no 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 sé dígale a su vecino te dije que te agarre que faltan tres minutos y no vamos mi amor que tú opinas puedo y él de una vez me dice puedes mi amor sí tampoco no le dije que él me está haciendo la guerra porque los hombres se aprovechan a veces de la sí también hay hombres que abusan de esa mujer que quiere que quiere someterse que quiere ser dócil que quiere abusan ay no tú no te puedes comprar nada en esta semana pero yo sí me puedo comprar un reloj de qué sé yo espérate entonces no es así si hay un presupuesto en la semana que sea para la familia entera porque así es que deben manejarse las cosas de Dios ahora el espíritu de Jezabel el espíritu de Jezabel también se mueve en la iglesia y le voy a decir si el pastor no es o la pastora no es una persona definida el espíritu de Jezabel le controla te voy a decir como siempre hay líderes que quieren tumbarle el pulso a un pastor escúcheme y tú sabes lo que hacen quieren ganarse al pastor escúchame tú es fuerte porque yo lo he vivido a veces hasta llevando regalo y cosa para entonces luego de que tienen el corazón de una persona no definida aunque con ministerio esa persona tenga que cuidar demasiado la opinión de fulano el que trae los regalos mira te voy a decir algo gracias por los regalos pero aquí lo que el espíritu diga ay 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 dale fuerte ese aplauso lo que el espíritu diga eso se hará hay iglesia donde incluso hay gente que son tan diezmadores y diezmar es importante y la primera que diezme en esta iglesia soy yo sin embargo el diezmo suyo no le da autoridad y voto para que usted sea el que decida yo ni voy a diezmar ni voy a ofrendar porque como a mí no me hacen caso usted llegó que es lo que usted un diputado de la iglesia un senador se me fueron diez dígale al que le queda al lado lo que el señor dice en su iglesia eso es lo que se tiene que hacer y hay que tener definición en esto porque hay gente que por no corregirle cosas se le están permitiendo pecados desde el púlpito ay lo que pasa es que es el don fulano y si se le dice algo no es a quien tú quieres agradar al don fulano o al rey de reyes y señor de señores dele mejor ese aplauso dele mejor ese aplauso a dios mío a dios mío en una ocasión llegó aquí una pareja de una iglesia de por ahí y no ustedes quieren ustedes ustedes están locos porque yo le diga y no le voy a decir y resulta que esa pareja vivía en unión libre entonces me pidieron que yo les dijera que yo pienso que en la otra iglesia donde ellos estaban estaba bien que ellos participaban en el coro y que no había problema que como se manejan las cosas aquí yo le dije no aquí decimos lo que la biblia dice y te voy a decir algo importante para nosotros más importante que lo que ustedes puedan hacer aquí es lo que ustedes son si es importante su acta de nacimiento la matrícula de su vehículo el título de propiedad de su casa entonces también es importante tu acta de matrimonio el mundo espiritual se maneja legalmente y le voy a decir algo más que entonar aquí usted tiene que andar legalmente para que le diga a los demonios te va de mi casa fuera en el nombre de Jesús ¿sabe lo que pasó? esa gente se fue de la iglesia y supe que se fueron a congregar en el mismo lugar donde no les incomodaban por su pecado que te libre Dios a ti de estar en una iglesia donde no te incomodan por tu pecado no me importa quien sea el pastor de ahí es en serio tú tienes que estar en un lugar donde a ti te digan lo que está mal porque lo malo hay que llamarle malo y lo bueno dice la palabra hay que llamarle bueno y si usted quiere aplauda y si no si no, no dígale al que le queda al lado dile porque te amo dile a ti hay que decirte las cosas como son cerramos con esto hoy cerramos con esto cuando seamos atacados por la intención de comparar nunca compare no compare nada que todo es de Dios todo lo que hacemos es por él y es para él hay gente que no pueden evitar comparar quien tú crees que es el mejor predicador que se yo que se yo cuanto cual te gusta más tipo que a mí y que tú crees señores pero y esas conversaciones oiga lo que pasa dice la biblia que pablo a ver pablo era un maestro formador que llevaba orden y fundamento a la iglesia apolos era enérgico dice el libro de los hechos que aquila y prisila lo llamaron aparte porque vieron en apolos un predicador elocuente lleno de poder lleno de gracia ustedes y lo llamaron aparte porque solamente predicaba del bautismo de juan pero el entusiasmo que quizás tenía apolos no lo tenía pablo porque de hecho la biblia dice que en una ocasión estaba pablo predicando verdad era pablo predicando y hay un joven había un joven en una ventana y por 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 las horas larguísimas que pablo duró predicando y ustedes que quejándose de mí que el discipulado duró dos horas aquí si pablo llega dura seis denle la gloria a dios entonces oiga lo que les voy a decir ese hombre se llamaba eutico eutico verdad eutico y dice la biblia que pablo predicando eutico se cayó por la ventana porque se durmió con el mensaje de pablo adora que todavía a mi nadie se me ha caído por la ventana y eutico aleluya se cayó y se murió y tú sabes lo que hizo pablo dijo yo lo voy a resucitar ahora espérense déjeme terminar aleluya dale la gloria dale fuerte ese aplauso al señor ay entonces oiga lo que pasa es fácil caer en esa trampa porque tenemos un apolo que se subía ese púlpito eso era la gloria de dios con ese nivel de de nuevo de gloria tenemos un pablo tranquilo que lo que va a ordenar y a llevar fundamento un pedro que no tiene mucha letra pero cuando llega los milagros se manifiestan porque con la sombra de pedro cefas es pedro el que menciona entonces por eso era el lío en la iglesia de los corintios porque uno decía yo soy de apolo a mi lo que me gusta es así mismo a mi lo que me gusta es el fuego como 60 de los que se congregan en el soplo de vida ay yo no y a mi lo que me gusta es el fuego ay apolo otro dice no yo soy más de la línea de roberto orivio pablo gloria a dios verdad melvin pablo pero otros son como pedro entonces al final dios no quiere que nosotros digamos yo soy de pedro yo soy de apolo yo soy de aquel no 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 señores dios lo que quiere que nosotros aprendamos a ver que el nos manda a través de cada una de sus vasijas y decir gloria a dios por cada una de las personas que dios usa de una manera o de la otra aprendimos algo hoy dios te bendiga ponte de pie gloria a dios yo vine así suavecito pero el lunes ya hoy había que bajarle un poco ustedes tranquilos pero el lunes dígale al que le queda al lado ay el lunes dile oye la solución vamos ayúdame dile oye la solución la solución es que tú llegues temprano y te abroches bien el cinturón dele fuerte ese aplauso al señor oremos al señor gracias padre levanta tu mano iglesia padre gracias por esta noche en la que nos has bendecido nos has edificado hemos sido aleluya ministrados de una manera distinta pero igual señor siempre agradecido de como tú nos hablas de como tú tratas con nuestros corazones te pedimos perdón señor por la manera como a veces nos dejamos todavía llevar por emociones por opiniones por criterios mentales cuando lo que es real y efectivamente siempre nos debe gobernar es tu santo espíritu dios y por eso oramos en esta noche para que tú nos guíes conforme a tu santa voluntad por medio de la persona del espíritu santo que sabemos que habita y está constantemente en cada uno de nosotros gracias padre por hablarnos gracias por edificarnos gracias señor por moverte aquí como lo has hecho ahora señor te vamos a honrar te vamos a honrar dios mío con lo que ya tú nos has dado y señor con mucha gratitud de corazón y del alma del espíritu señor ahora pasamos a darte a ti lo que es tuyo en el nombre de jesús amén vamos a ofrendar gracias a ti ¡Gracias!